¿Qué es la Marcas Activistas? En las empresas tal vez debemos retroceder un poquito hacia lo que son las marcas que se movían en el campo del marketing social y de la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa yo diría que es un paso previo a las marcas activistas, porque en responsabilidad social corporativa las empresas buscaban que a través de ciertas acciones que tengan impacto en la sociedad pudieran cobrar la atención de medios o de sus audiencias y sus públicos para mejorar su imagen. Pero un poco se han dado cuenta que esto no es suficiente y que hay que tomar una postura, como bien dice el término, un poco más activa con relación a ciertos temas sociales. Y esto significa dar un paso más allá, una toma de posición. Entonces cuando una marca se dice que es activista, básicamente lo que ha hecho es tomar una postura, una postura con relación a un tema que es polémico o controversial en la sociedad y que de alguna manera supone ponerte en una posición en alguno de los extremos, o sea, en un lado o en el otro. Entonces cuando la compañía toma, como bien digo, una postura respecto a este tema que es controversial y que le interesa a las personas, ya podríamos decir que ha dado un paso hacia el activismo de marca. Como todos sabemos, los que estamos en marketing, el marketing se encarga de satisfacer necesidades de los consumidores. Y hoy en día la fuerza de consumo más grande está ubicada en la generación que se conoce como los millennials. Entonces los millennials son un grupo que está más o menos entre los 18 y 35 años. Bueno, no hay necesariamente un acuerdo en las etapas y las décadas, pero ese es más o menos el rango de edad. Y son un grupo de consumidores que por lo que han vivido, básicamente muy expuestos a las tecnologías de información y a problemas sociales como la discriminación racial, los abusos contra la mujer, escándalos corporativos. Ese tipo de cosas han desarrollado una sensibilidad mayor a los temas sociales. Y por supuesto hoy día tienen voz, o sea, para hablar en voz alta, porque las tecnologías de la información les permiten eso. Entonces todos estos casos o situaciones son las que llevan a que los millennials, que como dije antes son la fuerza de consumo más importante actualmente, tengan unas características que llevan a las empresas a tratar de sintonizar con ellos. Sintonizar con sus intereses. Ahora, ¿qué tiene que pasar o qué pasos hay que dar para que una marca se vuelva activista? Yo quisiera primero hablar de las condiciones. Como dijimos hace un rato, primero tiene que haber una situación controversial en la sociedad que de alguna manera limite, vulnere los derechos de algún grupo social. Y este sea un tema relevante obviamente para las personas, en el cual la empresa decide tomar una postura. Una postura para un lado o para el otro. Y esto es importante porque quiere decir que no voy a estar bien con todos, sino que voy a tomar una postura que me pone alineado con lo que algunos piensan y probablemente en contra de lo que otros piensan. Entonces, sumado a esto, una vez que la marca ha tomado postura, la empresa tiene que desarrollar o demostrar que tiene esta postura, ya sea a favor o en contra de la posición que ha adoptado. Entonces, esto significa que lo tiene que volcar en sus estrategias de comunicación. Puede ser la publicidad, pero también pueden ser acciones de relaciones públicas. Entonces, decididamente tiene que salir a establecer postura. Como digo, con sus estrategias de comunicación y con todos sus portavoces. Entonces, ahí ya tienes dos condiciones que tienen que darse. La tercera condición que tiene que darse es que esto sea algo sostenido en el tiempo. O sea, que no sea una cosa de momento o para una foto, digamos. No, sino que la compañía tiene que mantenerse en el tiempo y tener un plan, y aquí paso al último punto, tener un plan que permita que él tenga un impacto en las políticas públicas. Es decir, que las políticas públicas realmente cambien como producto del apoyo, la labor que hace la empresa para tratar de defender esta postura que ha establecido. Si tú a eso le unes o le volvemos a preguntar qué tiene que hacer una marca para entrar al activismo, yo diría que tiene que tener muy claro cuál es su objetivo de marca. Qué es lo que quiere construir, cuál es la identidad, el posicionamiento que quiere desarrollar, y cómo puede alguna, digamos, causa social sintonizar con eso que la marca trata de construir. Si bien hay algunas causas que no necesariamente están muy relacionadas con lo que la marca busca, es decir, con su posicionamiento o su estrategia, lo ideal es que haya cierta afinidad, que no sea un tema demasiado divorciado de lo que la marca podría apoyar. La sinceridad es muy importante. El consumidor tiene que percibir que esto es una manifestación sincera de parte de la empresa. Si esto no se logra, no te van a identificar como alguien que realmente está defendiendo una causa. Entonces, yo diría que aquí no hay ningún ardido, ninguna receta que hay que seguir, sino que las empresas tienen que ser transparentes y, digamos, sinceras con lo que realmente hacen. La sinceridad es algo que no hay que, digamos, imitarlo o enseñarlo o aprenderlo. Es un valor. Y si la empresa lo tiene como valor en su conjunto, digamos, en su ideario, por decirlo así, esto no debería generar ningún problema y la empresa debería percibirse como transparente y sincera en el esfuerzo que está tratando de acometer. Bueno, en Perú todavía estamos iniciando. O sea, yo diría que no hay un avance firme todavía con relación a este tema. En Estados Unidos, en Inglaterra, en países más desarrollados, esto funciona mejor. De hecho, tienes ejemplos como el de Nike, que ha apoyado a Colin Kaepernick, que es un jugador de fútbol americano que en un momento, cuando hubo un evento y se tocó el himno de Estados Unidos, él decidió no ponerse de pie en señal de protesta por la forma en la que la policía de Estados Unidos trata a la población negra en ese país. Esto generó mucha controversia, había gente a favor y gente en contra de la actitud que había tenido este deportista, pero Nike decidió apoyarlo, no solo con su publicidad, sino que con otras acciones también. De hecho, ellos armaron toda una campaña con este deportista, un poco en la que el lema decía, creen algo, aunque esto significa sacrificarlo todo. Lo cual deja muy claro que una marca activista tiene que tomar postura con relación a una situación. En los primeros días de la campaña, a Nike no le fue muy bien en las acciones. Las acciones bajaron alrededor de un 2% o algo más. Pero pasados los días, las camisetas, por ejemplo, que ellos sacaron a la venta de este deportista, se comenzaron a vender muy bien, a pesar de que había un grupo de consumidores que estaban en desacuerdo con este tema, y esa reacción positiva de un sector de los consumidores le valió a Nike recuperar el valor de sus acciones. Entonces, yo creo que es una apuesta a largo plazo. O sea, las empresas que están teniendo éxito con esto tienen que pensar que es un tema a largo plazo. En el Perú, como tú me preguntabas, yo creo que no hay unas iniciativas todavía firmes en ese sentido. Le comenzamos a prestar atención en la medida que las empresas y países desarrollados lo hacen y un poco que tratamos de imitar esto. Pero no creo que todavía estemos avanzados como otras naciones u otras marcas en este tema. Poco a poco quizás irá avanzando, pero hay que recordar que nuestra sociedad es una sociedad más proclive a lo políticamente correcto. No somos una sociedad que nos gusta establecer confrontación. Entonces, eso podría ser una limitante para el desarrollo de este tipo de marcas activistas. Y tampoco tenemos una generación millennial exactamente a la que tiene Estados Unidos u otras sociedades. Sí, bueno, yo diría que primero que nada hay que tener muy clara cuál es la estrategia de la marca. Yo conozco muchas empresas que a pesar de que tienen buenos años en el mercado, quizás esta parte no la han desarrollado bien y no tienen muy claro hacia dónde va la estrategia de la marca. Eso es fundamental porque es el norte a seguir. A partir de ahí se pueden explorar algunas causas sociales que de algún modo alineen con los valores de la marca, de tal manera que la marca pueda defenderlos y establecer postura con relación a esto. Pero hay que evaluarlo con cuidado, porque como sabemos esto puede traer detractores también. Supone establecer una posición en la que no todos van a estar contentos con lo que la marca va a defender. Por lo tanto, la marca tiene que estar dispuesta a asumir ese riesgo. Entonces, si analizamos estas cosas, creo que vamos a estar en un mejor camino a tomar una mejor decisión con respecto a las marcas activistas. Bien, nosotros en la Universidad de Pure estamos lanzando el programa de especialización en marketing y ventas, que las clases inician el 8 de abril. Todos los que estén interesados en informarse sobre este programa pueden hacerlo en la web de la universidad, que es www.udep.edu.pe y les puedo comentar que el propósito del programa es cubrir todos los temas actuales del marketing y también fundamentales para que los participantes tengan una visión integral de esta disciplina y puedan gestionar de manera completa toda la función de marketing en sus empresas. Si quisieran ubicarme o contactarme para algún tema, pueden hacerlo por el correo de la universidad, que es fernando.gallardo.udep.edu. be